Muy buenas amiguetes ojerosos, ¿qué tal todo? ¿Cómo lleváis el jueves? Espero que bien, espero que disfrutéis de la jornada de ayer miércoles, espero que os gustara mi previa desde la dimensión paralela. Hoy ya estoy en casa, hoy estoy preparadísimo para estas semifinales de In Season Tournament. Tenemos dos partidazos, me voy directo por las prendas, vamos a ver. Y empiezo amiguetes, horario inmejorable, semifinales del In Season Tournament, en el lado de la conferencia este, 11 de la noche, hora peninsular española, 6 de la tarde en Venezuela. Qué suerte tenéis Venezuela, 3 de la tarde en Las Vegas, donde se disputa este partido en el T-Mobile Arena, Milwaukee Bucks recibe a Indiana Pacers. ¿Por dónde empezar? Madre mía, dos equipos absolutamente ofensivos que lo fían todo al ataque. Voy a empezar con Indiana Pacers que hoy sí parece que tiene a Halliburton en estado óptimo de forma. El último encuentro que ganan a Boston Celtics, 122-112. El señor Halliburton jugó mermado por una infección respiratoria, tuvo que ser incluso inhaladores al descanso. Y aún así logró su primer triple doble en la carrera de Halliburton. No había hecho todavía triples dobles. Es raro esto porque es un jugador bueno en el rebote y asistentes ya lo sabéis todos. Lo más curioso de todo es que 26 puntos, 10 rebotes, luego creo que fueron 13 asistencias. Es que no perdió ni un solo balón. Es increíble este chaval cómo está. De verdad, en el precedente contra Milwaukee ganaron los Pacers 126-124. Halliburton hizo 29 puntos, repartió 10 asistencias y solo perdió 2 balones. Yo creo que contra Lillard tiene bastante ventaja, tanto física como seguramente por velocidad. Le puede hacer daño en defensa a Damian Lillard. Unos Pacers que le hacían todo el ataque. Promedia más de 128 puntos por partido. El otro día, fijaos que hacen solo 47 puntos al descanso contra Boston. Es su segunda peor puntuación de la temporada al descanso. Y se reponen de una manera tremenda. Terminan con 122 puntos ante una de las mejores defensas de la NBA, que son los Celtics. O sea, es que es brutal. Este equipo le da igual a quien tenga enfrente. Están realmente atinados. Y yo os diría que su estrella, Halliburton, puede tener menos glamour que Lillard o que Giannis, pero también está mejor acompañado. Con tipos más capaces de hacer puntos. Hill, Bruce Brown, Miles Turner desde el banquillo. Es que tienen a Nesmith, que está funcionando muy bien. Nenbard, TJ McConnell. Con él. Tienen muy buenos jugadores. Mazurin. Jugadores capaces, como os digo, de enchufarse. Por eso es que me cuesta creer que este equipo hoy no vaya a hacer también más de 120 puntos. Es que son muy, muy buenos al ataque. Y luego, el cuidado del balón. Hoy también tienen ahí ventaja. Os he dicho que no perdió ni un solo balón Halliburton el otro día. En el precedente. Fuerzan bastantes más pérdidas a Milwock y Vax de las que ellos tienen. Y esto es muy importante de cara a tener posesiones extra. Porque ahí el resultado podría estar ajustado. A muchos puntos y ajustado. Y luego también es vital el acierto exterior. Viven mucho del triple, pero como os digo, llegan absolutamente disparados con porcentajes que rondan hasta el 50%. Victorias contra Miami de 140 puntos. Derrota de 130 puntos. Es que es tremendo. Aunque pierdan, hacen un porrón de puntos. Por lo tanto, llevan a los rivales al límite. Hablando de los Milwock y Vax, creo que hoy están preparados para este golpe a golpe. ¿Por qué? Porque vienen de los encuentros en los que han exhibido músculo. De una manera, a Atlanta le hacen más de 130 puntos. Pero es que a los Knicks, en los cuartos de este in-season, le hacen más de 140 puntos. O sea, a una de las mejores defensas de la NBA le haces más de 140 puntos y tienes un 60% de acierto en el tiro. Al descanso se van con un 70. Es que es brutal. O sea, tremendo. Luego, cositas que ve a favor de ellos. Giannis, en el precedente, 54 puntos. Fue imparable. Hoy tienen las mismas personas enfrente para intentar contenerle. Yo creo que va a ser complicado. Giannis es muy, muy bueno. Tanto como Damian Lillard. También tiene a Damian Lillard en el precedente que perdió a Milwaukee. Damian Lillard no estaba. Los Bucks, aún así, hicieron 124 puntos. Así que añaden más madera. No creo que en defensa vayan a brillar. Eso sí, tienen un problema que es contener el triple por todos los medios de Indiana Paces. Como os he dicho, me parece difícil porque cuando no hay uno enchufado es que te sale otro del banquillo y te empieza a meter las canastas. Entonces, con estas fases de desconexión que tienen en defensa Bucks va a ser difícil para ellos. Como os decía, creo que es un partido muy igualado. Que se va a ir a una muy elevada puntuación. Y lo digo más por Indiana que por Milwaukee. Porque es que además los Bucks son un equipo, como os digo, que tiene fases de desconexión y permite mucho a los rivales. Pero al final me decanto por el favoritismo para Bucks. ¿Por qué? Porque Giannis y Lillard son bastante más diferenciales que cualquier otro. Por su experiencia de play-offs, espero que aparezcan Middleton, López, Bobby Portis. Son jugadores muy curtidos en batallas importantes. Y por esto les daré la victoria. Pero ya os digo, partido para no perderse. Partido a muchos puntos. Partido de disfrutón. Partido con muchas estrellas. Señores, viva la inciso en tu. Y seguimos en el tema Bail Arena de Las Vegas. Tres de la madrugada hora peninsular española. Nueve de la noche en Lima, Teotrilce, Perú. Serían las seis de la tarde en Las Vegas. Los Ángeles Lakers reciben a New Orleans Pelicans. Otro auténtico partidazo. Semis de los equipos de la Conferencia Oeste. Todavía no se han enfrentado esta temporada. La verdad que yo diría que son dos equipos en buena dinámica. Voy a empezar con los Pelicans que diría momento cumbre. No por racha de resultados, que es buena. Tres de cuatro victorias. Ha ganado tres de los últimos cuatro. Han tenido mejores rachas de tres victorias consecutivas. Pero digo momento cumbre porque han recuperado jugadores. Ya solo tienen a Matt Ryan y Larry Nance en la enfermería. McCollum está entrando en muy buena dinámica. Vemos un muy buen alvarado desde la segunda unidad. Han recuperado también a Trey Murphy. Puede ser un momento de verdad de ascenso máximo de estos Pelicans. Y ver realmente cuál es su top. El que no pudimos ver la temporada pasada cuando se lesionó Zion Williamson. Viene en muy buena dinámica anotadora. Como os digo, en esos cuatro últimos partidos promedian más de 122 puntos. Están muy enchufados. Sobre todo los jugadores del quinteto. Estamos viendo un buen... Todos en general. Yéndose a los dobles dígitos. Quiero destacaros especialmente Herbert Jones. Que ya no es solo ese jugador defensivo. Es que está aportando mucho, mucho, mucho en ataque. Así que cualquiera del sexto intento es capaz de producir. Es algo muy positivo para ellos. Como os he dicho, luego tienen Jordan Hawkins desde el banquillo. Trey Murphy, sobre todo estos dos. Son los llamados a liderar esa anotación desde la segunda unidad. Tienen que ser muy intensos para forzar pérdidas. Los Lakers están cuidando algo mejor el balón en los últimos encuentros. Pero siguen teniendo esos problemas cuando hay dos contra unos. Con Lebron James hay precipitación. A veces un poco de despiste. Sobre todo eso, ¿no? Hacer dos contra unos a Lebron James. Y que haya momento ahí pájara no sé qué hacer con el balón. Y a ver si hoy vemos la mejor versión de Zion. Porque está alternándose, ¿no? Está haciendo un partido poquitos minutos, otros más minutos. Viene de un partido en el que no jugó demasiado contra Sacramento Kings. Se quedó en solo 10 puntos. Y hoy le toca jugar más. Así que a ver si es capaz de perforar esa pintura en la que Anthony Davis tiene que mostrarse amo y señor en los Lakers. Como os digo ahí, Davis en ataque y en defensa contra sus ex. Luego os desgranaré sus números de la temporada pasada, pero son espectaculares. Lo dicho, para mí es el protagonista. Porque se va a jugar mucho en la pintura en este partido. Puede hacer daño a Balanchunas, lo ha demostrado. Ahora os lo diré, repito, en la temporada pasada. Pero a la vez en defensa habrá que haber un poco de compañía, ¿no? A ver si hay ayudas para que no se nos cargue de falta a Anthony Davis porque es fundamental. El problema en el triple es contradictorio esto. Leí que ese es uno de los peores equipos. Pero hoy es menos acusado porque Pelicans no abusa de este recurso. Tampoco tienen demasiados buenos porcentajes. Ya veis que en el quinteto directamente no hay un especialista de tres. Hay buenos jugadores de media distancia como McCollum o Ingram. Muy buenos jugadores en la pintura como Valenciunas o Williamson. Y luego Herbert Jones que está despuntando ahora. Pero no es una amenaza demasiado grande, ¿no? Los que son peligrosos son los dos del banquillo, que son Hawkins y Trey Murphy. Esos sí que son los peligrosos. Pero ahí tienes jugadores para defender. Al Ikes le pido el máximo despliegue en defensa. Las 13 victorias de esta temporada encajan 106 puntos por partido. Tiene que ser esta un poco la premisa, ¿no? Los dos últimos encuentros, por ejemplo, solo 97 puntos de Houston o solo 103 puntos de Phoenix Suns, ¿no? Que es un equipo que tiene a Devin Booker y a Kevin Durant directamente. O sea, que se queden solo 103 puntos tiene mucho mérito. Creo que hoy la premisa de Lakers, insisto, es esa. Defensa, intensidad. Pueden hacerlo 48 minutos porque los jugadores del quinteto son buenos. Pues es que luego tienes a Rips, tienes a Vanderbilt, tienes a Hashimura, tienes a Christy. Tienes hasta a Heiss para ayudar a Anthony Davis. Chris Booth no creo que tenga tampoco hoy demasiado protagonismo. Pero tienes muy buenos jugadores para tener ese equipo en defensa al loro los 48 minutos. Es lo que espero. Y luego el hambre de LeBron James que se contagia seguro a todos sus compañeros. ¿Quién nos dice que no es la única oportunidad de que LeBron James pueda llevarse este título, ¿no? Quedan dos partidos. Se dan solo dos pasos más. Y estoy seguro de que va a brillar de nuevo. El otro día contra los Sands se hace un auténtico partidazo, ¿no? Fue brutal. Y hoy espero su protagonismo también, ¿no? Considerando todos estos detalles, ¿vale? Viendo que la plantilla de Lakers es bastante profunda. También han recuperado. Solo falta a Vincent, ¿no? Que hoy puede tener menos problemas en el triple. Y que Anthony Davis ha brillado mucho en precedentes. Más lo de LeBron James. Creo que los Lakers tienen opciones de dejar a los Pelicans en esa puntuación más baja, ¿no? Yo evitaría el tanteo alto. Creo que así va a ser. No va a ser este partido, mi impresión, ¿eh? Como el otro, ¿no? Como el de Milwaukee e Indiana. Aquí creo que primarán las defensas. También tiene muy buena defensa Pelicans. Pero doy favorito a Lakers por estos determinantes que he ido comentando, ¿no? Y lo que os decía, os presento un duelo a Anthony Davis por parte de Los Ángeles Lakers y a Brandon Ingram por parte de Nibor Leans Pelicans. Duelo contra sus ex, ¿eh? Anthony Davis en enfrentamientos de la temporada pasada jugó los cuatro partidos contra Pelicans. Sus promedios son brutales, ¿no? Más de 29 puntos por partido. Más de 14 rebotes. Solo 3,2 asistencias. Estamos hablando de que esta temporada Davis promedia 22 puntos, ¿no? Pues espero que sus registros se aumenten considerablemente, ¿no? Y más teniendo en cuenta que seguramente juegue bastantes más minutos y que sea un partido que se juegue mucho en las pinturas. Por parte de Pelicans, Brandon Ingram, jugadorazo Ingram. 27,3 puntos. La temporada pasada solo disputó tres de los cuatro partidos. Cinco rebotes, 3,6 asistencias. Tuvo un máximo en un partido de 35 puntos, ¿eh? Anthony Davis no lo he comentado, pero tiene uno de 35 y otro de 34. Espero que hoy sean... Están muy bien rodeados, pero espero que brillen, la verdad. Espero que brillen y más si quieren hacer pasar a su equipo a la final de este In Season Tournament. Y hasta aquí el vídeo de previas de estas semis de In Season Tournament. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis pasando por aquí cada día. Ya dais like, interactuáis. Os lo agradezco muchísimo, es increíble. Las views se mantienen ahí en más de 2.000. De verdad, increíble. Gracias a todos. Disfrutad la jornada esta noche. No estaré en Plataforma Morada con última hora. Los partidos son muy pronto. Así que nos vemos mañana viernes por aquí con más previas. Chao. Chao.